Uno ve a veces con asombro y profundo desagrado y hasta tristeza como algunos representantes y personeros de la llamada oposición venezolana van como perros falderos a recibir instrucciones en Washington y allí son recibidos por personeros del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, de segunda, de tercera categoría y se permiten recibir instrucciones de un procónsul como es el llamado este señor Stori, que se cree procónsul de Venezuela ahora que se quedó sin chamba porque si no hay gobierno interino ¿cómo va a poder existir un embajador ante el gobierno interino? Cero por cualquier número da igual a cero, cero por Stori igual a cero es así, matemáticas simples, todo número multiplicado por cero da cero entonces, si no existe el gobierno interino, ¿cómo va a existir un embajador ante el gobierno interino? Que alguien me explique esa profunda galimatía pero además, además, uno ve con tristeza, con desagrado como un grupo de políticos venezolanos se van, bajan la cabeza se subyugan a la presencia y a los dictámenes de un país extranjero que además se atreve a amenazar a Venezuela, ese país extranjero que se atreve a señalar que van a continuar con las sanciones si ellos quieren, nosotros queremos si ellos se radicalizan, pues de eso sabemos nosotros de radicalizarnos sabemos nosotros ¿quieren radicalismo? ¿está bien? ¿vamos pues? si ustedes quieren, nosotros queremos y no nos importan, perdónenme la grosería nos pasamos por el forro sus amenazas representantes del imperialismo norteamericano como están acostumbrados a tratar con vasallos como están acostumbrados a hablar con esclavos de esclavos como lo llamó Alí Primera en una maravillosa canción creen que todos los venezolanos y las venezolanas somos así y si algo ha demostrado este periodo de resistencia y de victoria es que somos exactamente lo contrario no nos vamos a doblegar frente a ningún poder extranjero que intente regir los destinos de la república uno lee impresionado asombrado que esta llamada comisión de primaria representantes de la oposición que están aquí en la asamblea nacional en Venezuela bueno, pero son de oposición o no son ah, ok representantes de la oposición que están aquí en la asamblea uno mira asombrado como esa llamada comisión de primaria está pidiendo que con plata de la que nos robaron a las venezolanas y los venezolanos se financien las primarias de la oposición venezolana uno como puede ver con asombro respete mi derecho y palabras diputado yo jamás lo he interrumpido a usted en mi vida jamás lo he interrumpido le agradezco la misma consideración gracias uno ve con asombro que se atreve el supuesto procónsul multiplicado por cero Jimmy Story por cero igual a cero a decir no la plata la vamos a poner nosotros no la vamos a utilizar de los dineros que tenemos protegido ahora ellos utilizan el eufemismo la palabra protegido para sustituir a la palabra que realmente cabe que es el robo el robo de los activos de Venezuela el robo de CITGO el robo de los 3 mil millones de dólares que estaban depositados en los Estados Unidos de Norteamérica el robo de los dineros que está depositado y que fue depositado de manera absolutamente legal y legítima por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y quiero mandar un mensaje en mi condición de coordinador del proceso de diálogo por parte del gobierno bolivariano de Venezuela si hay algo en lo que yo creo es en la palabra empeñada y esos representantes de la derecha venezolana que firmaron un acuerdo social en la Ciudad de México en presencia del gobierno de los Estados Unidos mexicanos en presencia de los países acompañantes del reino de los Países Bajos y de la República Federativa de Rusia y con el aval todo hay que decirlo porque ellos le preguntaron primero porque ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra un hombre sin palabra es nada una mujer sin palabra es nada si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento en un compromiso mi obligación moral ética espiritual es cumplir y hacer cumplir esos acuerdos ahora vienen con amenazas amenazando otra vez a Venezuela con reimponer las sanciones con insistir en el bloqueo con insistir en una figura de robo de los activos de Venezuela un supuesto comité de protección que no está en ninguna parte en ninguna letra en absolutamente ninguna idea de las que están plasmadas en esta constitución es un simple y vulgar robo y creen que con esas amenazas van a lograr amedrentarnos pues que revisen la historia reciente de Venezuela desde el año 2019 hasta la fecha casi provoca decir si el enemigo se equivoca déjalo quietecito pero es indignante porque además como decía mi maestro de medicina interna si con agua se está curando agua sigue le dando si ellos creen que por la imposición de esas sanciones que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela que todas y cada una de las diputadas ex diputadas y ex diputados y representantes de esos partidos del extinto G4 que se llenaban la boca de espumarajos de rabia pidiendo sanciones y que esas sanciones solamente iban a afectar al pueblo de Venezuela vayan a hablar con los pacientes renales vayan a hablar con nuestras niñas y nuestros niños que eran intervenidos quirúrgicamente en Roma en Milán en Estados Unidos en Barcelona en Madrid en Argentina vayan a hablar con el desespero de los familiares de las madres y los padres de esos niños cuyo dinero fue robado por voluntad popular para comprar carros amantes de representantes políticos de ese partido vayan a hablar con los pacientes con sida vayan a hablar con tantas y tantos venezolanos que merecen que ese dinero regrese a las arcas de la república para poder atender las necesidades de salario del pueblo de Venezuela las necesidades de educación de cultura de alimentación de salud el estado de bienestar al que tenemos derechos y para el que tenemos los recursos se los robaron y los tienen secuestrados hay una firma usted sabe que usted y nueve más firmaron cumplan cumplan no hay nada más triste que un hombre y una mujer sin palabra no es nada más deleznable que ponerse a firmar un papel sabiendo o sospechando que no iban a poder cumplir con ese cometido nosotros no estamos diciendo que nos regalen plata a nadie estamos diciendo que devuelvan lo que se robaron que devuelvan lo que tienen secuestrado ¿para qué? para los hospitales para las escuelas para el sistema eléctrico nacional y métanse sus amenazas por donde les quepa este país va a seguir creciendo independientemente de que sigan con sus amenazas y que sigan con sus instrucciones de mantener sanciones y bloqueos contra Venezuela vamos a seguir creciendo y vamos a conquistar con la fuerza de nuestro pueblo el estado de bienestar y la prosperidad que nos merecemos me tienen harto con la amenazadera tengan cojones tengan ovarios para dejar de amenazar y cumplir con lo que se comprometieron les decía del plan legislativo que son leyes para acompañar el proceso económico de prosperidad que son leyes para apuntalar para modernizar para avanzar porque si algo ha significado este plan que instauró el gobierno bolivariano de rescate de la economía es un rescate de la economía en tiempos de guerra y nadie ni tirios ni troyanos son capaces bueno exceptuando algunos diablos con sotana exceptuando algunos obispos que agreden la figura de la virgen pastora a la que soy devoto porque yo nací en Barquisimeto de la que soy devoto porque yo nací en Barquisimeto ahí no estaba nadie en mítines políticos eso era un encuentro con la espiritualidad con el amor que nos despierta la virgen nuestra divina pastora pero nadie es capaz de negar que Venezuela avanza avanza no es que hayamos conseguido la meta no es que hayamos llegado a la meta pero claro que avanzamos hacia la construcción de una economía post rentística productiva independiente soberana